¡Gracias! Y miré por casa si había algo encendido, nada, salían de los halógenos del baño, ya llamé a los bomberos, dijeron que estaba ardiendo la guardería de abajo y en cuestión, dijeron que bajásemos y en cuestión de nada, se llenó todo de humo, pero un humo denso, o sea, yo vivo en el ático, la guardería está en el bajo, o sea, todo un humo súper denso y bajando, corriendo por las escaleras y vamos, la tos, hoy mocos negros. Varios años diciendo que bien el piso que está aquí, que tiene una guardería debajo y justo cuando le toca empezar, arde.